No tiene ningún sentido. A ver, ahora mismo estamos en el arrample. Estamos en el momento arrample. Agarra todo lo que puedas y haz todo lo que puedas porque esto se acaba. Estamos así. Está la política. Pero no te hablo de España, ya te hablo en general en el mundo. La gente tiene muy pocas esperanzas. La gente en casa tiene muy pocas esperanzas. No sabe quién puede ayudar y quién no puede ayudar. Porque dices, oye, vale, esto lo están haciendo mal, pero, hostia, y si viene el Feijóo y Abascal, es que a lo mejor nos vamos todos a tomar por culo. La gente ya no sabe qué hacer. Como todos mienten, como aquí todo el mundo miente, todo el mundo te vende la vaca en burro, por la gente se agarra a lo que sea. Entonces, ahora toca lo trans, por lo trans. Pero es que mañana te dicen, no sé, que tu perro ya puede ser tu hijo y lo puedes registrar dentro del libro de familia y empezar otra pelea. Entiendo, empezar otra pelea porque ya tendrán los mismos derechos que un niño. Entonces, habrá un hospital 24 horas... Oye, que te digo que esto va a pasar. Acuérdate de lo que te digo. Habrá hospitales 24 horas donde tendrán que atender a tu perro como sea, porque eso está dentro de la ley animal. Es decir, tú a un pueblo que no tiene médico y estás obligando a que tenga un servicio 24 horas animal, veterinario, la gente que va a decir, ¿nos estamos volviendo locos? Pues aquí el médico viene los viernes, porque tengo que entender esto. Entonces, todas estas cosas que se están utilizando ahora, es lo que tú dices, es para tener a la gente enfadada, peleándose, y unos que sí y unos que no. Es que a mí me da igual que la gente sea gay, hetero, de derechas, de izquierdas, blanco, negro, chino. El grupo de gente alrededor mío es multicultural a todos los niveles, multisexual a todos los niveles. Lo que yo quiero es gente a mi alrededor que me dé algo positivo. Lo que yo busco es algo positivo en la gente. Me da igual. Y como yo, la mayoría de la gente le da igual. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas, como se ha hablado toda la vida, es decir, yo tengo que decir una persona que viene del norte de África, o un marroquí, o un... Ya no puedo decir moro. Si yo digo moro, soy homófobo. Soy xenófobo. Xenófobo, sí. ¿Vale? Entonces dices... O racista. Si yo digo negro, eres racista. Entonces, como se están buscando las palabras para intentar humillarte o machacarte, y las palabras son palabras. El lenguaje se utiliza para hablar. O sea, depende de qué modo te dices. Yo te puedo decir, eres un puto negro de mierda, ¿vale? O eres negro. Le estoy llamando de la misma manera. O uno le insulto. Y es lo mismo. Tú has estado en África. ¿Qué pasaba en África? En Namibia, bueno, hay todavía bastantes blancos. Pero te metes un poco más dentro de lo que es África. No, bueno. Yo hice escala, lo diré, en Sudáfrica, y había una manifestación delante del Parlamento que gritaban kill the boers, kill the farmers. O sea, se está liando pardísima allí. Pues es eso. Yo cada vez que voy, yo voy mucho a países en África, porque tengo amiguetes allí. Y cuando voy, por ejemplo, a Zambia, todo el mundo que me conoce, yo soy el blanco. Sí. Es decir, hey, blanco para acá, hey, blanco para allá. Pero ¿por qué es así? Porque estás con ocho negros. Sí. Y estás jugando a algo y es el blanco para acá. Yo no me siento ofrendido. Y un negro no se siente ofrendido porque le digas que es negro porque es que, ¿qué le llamo azul? No, le tienes que llamar hoxe. Pues no sé, es que estás generalizando. Pero eso se utiliza para llamarte homófobo, para llamarte xenófobo, para llamarte todófobo. ¿Y qué es lo que pasa? Que toda esta gente se nota muchísimo que ni ha viajado, ni ha vivido con diferentes culturas, ni se ha relacionado en otros países, diferentes culturas, diferentes altura, bajura, más dinero, menos dinero. No han viajado. Viajar te abre la cabeza. Mucho. Te abre la cabeza así. Te la rompe. Muchísimo. Porque te das cuenta de que ni España es lo mejor ni lo peor. Y te das cuenta de que cuando tú vas a una tribu en el Amazonas, les da igual que tú seas abogado, que yo coge al tenis o que tal. Lo que les interesa es que tú puedas hacer el agujero para hacer el fuego esa noche, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Pero si es una cuestión de prioridades en la vida. ¿Qué pasa que los políticos utilizan las prioridades que les interesan? Mira, a mí me saltó el chip en dos cosas. Una fue en Marruecos y otra en Marruecos. Me hizo mucha gracia cuando me contaron la reconquista de Al-Ándalus desde su punto de vista. ¿Sabes? Entonces, claro, tú conoces la reconquista en 1492, no sé qué, no sé cuánto y tal, pero para ellos, o sea, te lo contaban de una forma tan absolutamente diferente que decía, joder, pues estamos muy cerca pero muy lejos. Y dos, cuando ahora en Namibia, cuando yo llego y me dice, yo no sé qué tenéis vosotros los europeos con Mandela, joder, si es un puto traidor, fue un traidor. Sí, sí. Y dices, hostia, y te revienta la cabeza, ¿eh? Es que bueno, la historia es la historia, es como el Che Guevara, yo veo muchos gays que llevan la camiseta de Che Guevara y dices, pero vamos a ver, te habría matado. Tengo la carta manuscrita del hermano de mi abuelo, que la tengo enmarcadita, la última carta que le escribió, mis abuelos eran de origen cubano, la última carta que le escribió a su hermano, que era mi abuelo, él estaba en un campamento y en el campamento, esto he explicado por mi abuelo, no he explicado por nadie, ¿vale? Cuando salieron de Cuba, su hermano se quedó, el hermano mayor, le metieron en un campo donde en los campos de maricones, que era como se llamaban allí, ponía un cartel que el trabajo os hará hombres, ¿no? Y les mataban. Entonces, llevan la camiseta del Che Guevara, el mayor sádico y asesino de gays Cuba en la historia. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tú ves gente que dice, tú eres tonto, pero es que se cambia la historia, es que, por ejemplo, la ETA, yo, a mí me da igual, tú has pertenecido a ETA, eres un grujo de la gran puta, me cago en tu puta, y ojalá te pudras en el infierno, me da igual, pero estamos intentando, no era una lucha, no, 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 los políticos... No, pero eso a mí no me lo pueden contar, yo estuve... La gente ha luchado de su manera, un etarra es un hijo de la gran puta, sí, sí, ya está, pero se está intentando blanquear, se está intentando blanquear. Mira, yo estuve seis años trabajando de escolta en el País Vasco cuando ETA mataba y cuando había que escoltar al panadero porque había ido en las listas del PP o del PSOE a las municipales, ¿no? Se dan casos tan ridículos como uno de los concejales era conductor de autobús y el tío iba conduciendo el autobús y llevaba el escolta en el asiento de al lado, pues, haciendo toda la ruta por el pueblo, ¿no? o un tío que era que era agricultor y estaba el tío en el tractor y el escolta en un coche aparcado enfrente mientras el tío iba con el tractor para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No, lo que hizo esta gente no se puede blanquear, o sea, no, no, no. No se puede blanquear, pero a la vez, también te digo, por parte de la derecha política, si hay un partido que se llama Bildu y la gente lo vota, si la gente lo vota, a mí, con todo lo que me pueda joder, es un partido legal, como vos, como el PP. No, no, pero ahí, vamos a ver, cuidado, que nosotros... Es decir, yo hablo de los etarras, hijos de puta, si la gente lo vota y quiera estar dentro de este partido, no quiere decir que sea un hijo de la grama. No, estarán equivocados o lo que sea. Que sea un sucedáneo, como lo quieras llamar, pero al final del día eso es la democracia. Si lo han legalizado y si la gente lo vota, chicos, no puedes decir nada. O sea, no puedes decir nada. Que si los herederos de ETA, que se cae. No, no, si ETA vuelve a matar y está relacionada con gente de ahí, me parece muy bien. Pero ahora mismo yo no veo que ninguna de la gente esa que está dentro del partido de Bildu vaya con una pistola al Congreso. No, pero vamos a ver, nosotros les decíamos a esa gente, nosotros les decíamos elige o votos o bombas. ¿Vale? Y nosotros les decíamos que todas las ideas se podían defender en democracia, pero que tenían que renunciar a la violencia, que tal y cual. Bien, lo hicieron, hicieron lo que les pedimos. Es decir, ahora siguen siendo una gente separatista, verchale, llámale todo lo que tú quieras, pero han hecho lo que les pedimos. Entonces, en ese sentido, nada que decir. También te digo, yo con estos no pacto nada. No pacto nada con esta gente. Pero por... Me parece muy bien, claro que sí, pero ni yo pactaría. Ahora, que están en el Parlamento, están. Pero que merecen el mismo respeto que vos, el deje o el otro, porque les ha votado la gente. Te guste o no, me guste o no, hay gente en el País Vasco que les ha votado, ellos luchan por las ideas de esa gente y eso se llama democracia. Sí, sí. No podemos estar ahora todo el día, igual que están todo el día con la puta palabra franco en la boca, que no estén todo el puto día con quisioneta. Perdona, serán unos cabrones. Te gustarán más como están decidiendo los intereses de los vascos sin pistolas. Sí, sí. Como debería de ser que es en el Parlamento, que durante 30 años otro lo hicieron, que se pudieran en la cárcel, el que pegó un tiro y el que puso una bomba, que se pudieran en la puta cárcel, como cualquiera. Pero ahora mismo, ¿sabes? Es lo que te digo, es el enfrentamiento de todos contra todos. Pues no, hay cosas que están mal y hay cosas que no te... A mí no me gusta la gente de Bildu o a mí no me gusta, por ejemplo, la gente de Esquerra, pero, coño, si la gente les vota, ¿yo qué cojones tengo que decir? Nada. Es que no me gustan sus ideas, pues muy bien. Tampoco le gustará a otro que yo coja bichos por la selva o que juegue al tenis y ya está. Pero eso es la democracia. O sea, eso es la puta democracia. Otra cosa es que los políticos se aprovechen de esto, se aprovechen del otro, porque aquí los malos, ojo, aquí el malo no es el PDV, por ejemplo. El PDV es el partido más listo del mundo. Sí, sí, sin duda. O sea, un partido que controla España y Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que controla España. Es decir, los presupuestos para toda España, como no se salga de los cojones a Rufián, no se aprueban. O sea, Rufián, gilipollas, no sé qué. Ya, ya. Pero Rufián está ahora en casa diciendo, pues yo no sé si en Almería van a tener serreín este año. Son partidos, es verdad, son partidos inteligentísimos. ¿Por qué? Porque los partidos nacionales son muy débiles. ¿Por qué? Porque les interesa más el poder que el bien del país. ¿Qué es la gran diferencia de los partidos que veis nacionalistas? O sea, el partido nacionalista vasco o izquierda republicana se rompen los cojones por su tierra. Se rompen los cojones por su tierra por sacar lo que sea para ellos. Que sean ladrones o que sean lo que quieras. Pero hostia, se rompen los huevos para conseguirlo todo. Si hicieran lo mismo los nacionales, pues imagínate, pero qué va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!